Y esto es lo que nos dice Shakira Y esto es lo que nos dice Shakira a todos los que la amamos Hola, hola, solamente quería darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado siempre y especialmente estos últimos meses por sus mensajes cariñosos, por tanto, tanto amor, por tanta lealtad Tengo muchas ganas de verles muy pronto y de que escuchen mis nuevas canciones sobre las que yo ya estoy trabajando aquí en el estudio Estoy segura que en el 2013 vamos a tener un año mágico, eso espero, de corazón Un besito muy grande y los quiero mucho Amantititita, está hecho una varita de nardo, bajó muchísimo de peso, chequenla aquí bailando en un concurso Con un lleno en el Auditorio Nacional, Jenny Rivera dice que espera no estar divorciada mucho tiempo y que se quiere volver a casa ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? ¿Como tres días después? ¿Pero andan sobres? ¿Como tres? ¿No hay un peléperro? Según muchos mentiras, tú nunca has querido en aire Por eso y por tus mentiras, vas y chicas El papá de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, ha sido presentado frente a las autoridades del reclusorio norte por un delito que se le imputa, ya que debe muchos millones, supuestamente, dicen, de un restaurante Mientras tanto, él que ha sido el mejor padre y que Alejandra Guzmán vive en la casa que fue un regalo de él y de su suegra Frida Sofía se la pasa de fiesta, volando, aquí, enseñándonos su precioso cuerpo en Twitter No tiene ni una pena, no le angustia lo de su padre y se va también de compras a Las Vegas con su madre, Alejandra Guzmán Por fin sale Colate de la casa que compartía con su querida Paulina Rubio y la mudanza le ayuda a hacérsela a su propia hermana Manuel El Loco Valdés dice que a su hijo Cristian no lo ve y a sus nietos menos Muy bonita, muy amable, muy buena onda, le lleva todas las cosas, ya sabes, le da su... Poder contactar a una persona como mi hijo Cristian que tiene tanto trabajo Pues lo veo, lo abrazo, nos abrazamos, nos prometemos cosas Los hijos de Cristian pues es mucho más difícil, son de los agarros, no sabes para dónde anda la ñora esta Araceli Arámbula y Sebastián Rulli con todos sus hijos fueron a visitar a Joan Sebastián a su rancho ¿Le fueron a pedir canciones? Efímero pero bonito, así dice Maliyani que fue su amor con el que fuera El novio de Pati Navidad, Emira Tie, sin embargo de nuevo ya está solterita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!